Hola, soy América Moresky y estas son las noticias de arte, cultura y entretenimiento para esta semana. El domingo pasado se llevó a cabo la edición número 93 de los premios de la Academia de Hollywood. La semana pasada te platicamos de los mexicanos que finalmente se llevaron el Oscar por el mejor sonido de la película Sound of Metal, que recrea lo que escucha un baterista que pierde la audición. También sobresalió el premio de Claude Shaw, quien es la segunda mujer en recibir el galardón como mejor directora. El Oscar también sirvió para denunciar la brutalidad policial contra la comunidad afroestadounidense. Ya el año pasado se suspendieron las lunas del auditorio por el inicio de la pandemia. En 2021, los organizadores han decidido volver a cancelar la ceremonia que premia los mejores eventos del año presentados en el recinto. Deseamos que en 2022 por fin podamos reunirnos para celebrar la música, el arte y los espectáculos. A 10 años de celebrar el Día Internacional del Jazz este 30 de abril, la UNESCO y el músico Harvey Ancock preparan un evento mundial que conducirá a Michael Douglas. Sigue las actividades en el sitio jazzdie.com y las redes sociales de la UNESCO. El músico mexicano Adriano Repesa estrenó su disco Desafío, creado durante la pandemia, junto con Iván Barrera, Daniel Vadillo y Aimé Torres, el cual presentó en el Centro Nacional de las Artes el pasado 23 de abril. En este mes que celebramos a las niñas y los niños, te invitamos a que si tienes entre 5 y 12 años, te inscribas a la convocatoria del concurso de dibujo y pintura ALA sobre Rieles. No olvides revisar las redes sociales de la Secretaría de Cultura Federal. Tienes hasta el 7 de junio. Como cada año, el pasado 23 de abril se celebró el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La edición virtual presentó actividades de la Secretaría de Cultura Federal y de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones. Te recordamos que la mejor forma de celebrar esta fecha es leyendo. Hace 35 años abrió al público como museo la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, construida por el arquitecto Juan O'Gorman. El inmueble también cuenta con un estudio fotográfico y otra casa. No dejes de visitarlo. El fotógrafo mexicano León Chiprú presentó su libro Profund Light Superficial en la Escuela Superior de Cine. El material contiene unas 150 fotos que capturan su visión de la gran urbe y sus protagonistas. Me alegra, sin duda, ser la primera mujer que lo decide dentro de esta gama de premiados. La filósofa mexicana Juliana González Valenzuela recibió el séptimo Premio Internacional El Alio Ferrer 2020 en una ceremonia virtual. El galardón, que lleva el nombre del periodista exiliado en México, distingue a personalidades sobresalientes en el mundo académico. La felicitamos por este importante reconocimiento. Este 25 de abril finalmente disfrutamos del concierto para las y los peques de la casa de Diana Curiel, directo hasta tu ventana digital. Gracias por acompañarnos. Estas fueron las noticias de arte, cultura y entretenimiento para esta semana. Yo soy Merica Marewski. Hasta la próxima.